Ahí está, pasa el tren, está pasando el tren y el bus se va encima. Y ahí está el choque, listo. ¿Qué tal fatídico accidente, señoras y señores? Este es el momento exacto del choque entre un tren con un bus. En la carretera central, en Yauli, La Orolla. Ese tren hace ese recorrido y lleva pues minerales, ¿no? Lleva carga y justamente pasaba a velocidad de este bus interprovincial. A toda velocidad seguramente queriendo adelantarlo, ¿no? Pero ya no dio más, no dio más y chocó. En efecto, al menos 38 personas han resultado heridas tras este fatídico accidente suscitado en La Orolla. El comandante Justo Venero, jefe de la policía de carreteras de La Orolla, nos ha informado que el accidente ocurrió a las 4 de la madrugada y que los heridos fueron trasladados de inmediato al hospital de La Orolla. Así también nos ha dado a conocer que ha llegado el fiscal de turno para el levantamiento de los cadáveres, los cuales se quedan dentro del bus el cual hacía la ruta de Lima a Huancayo. Los fallecidos han sido llevados a la morgue central en La Orolla. Lo que se ha podido observar es que son personas de entre 25 a 35 años. Algunos lo han tenido en el interior del bus entre los fierros retorcidos y estaban luchando para poderlos rescatar, ¿no? Es lo que han manifestado representantes del Ministerio Público.